¿Qué comentario puedes hacer del partido? ¿Cómo has visto el partido? ¿Victoria? Una victoria bastante trabajada. ¿Cómo lo has visto? Una victoria sufrida. Estaba el partido tanto uno como para otro. Podía ganar cualquiera, pero se cantó por nosotros. Y bien, hemos luchado y hemos conseguido la victoria. ¿Y ese gol? Nada, el defensa fue darte al portero de cabeza. Y no se entendieron. Y se le echó por arriba al portero y un gol. ¿Qué tiene el equipo que está acabado de descender y está tan en racha? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé, pero bueno, contento y a seguir así. No esperábamos un inicio de temporada así, pero contento, bastante contento.